El Gobierno Municipal llevará mañana a pleno, que se celebrará en sesión extraordinaria, la solicitud de la subvención ITI para la segunda convocatoria de Ciudad Amable, cuyo plazo de representación finaliza el próximo día 21. En este sentido, tras quedarse chiclana tan sólo un punto sobre 100 en la primera convocatoria del pasado año, el Gobierno Municipal volverá a presentar su solicitud en esta segunda convocatoria para la reconversión en avenida de la carretera del Molino Viejo. Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno, Cándida Verdier, y la Delegada Municipal de Urbanismo, Ana González, quienes han mostrado su confianza en que esta vez la Junta de Andalucía sí tenga en cuenta algunos aspectos que no fueron valorados como se merecía en la primera convocatoria. Nosotros en la ejecución tanto del proyecto como de cualquier intervención que hemos realizado en la zona por parte de la Delegación de Obras o de la Delegación de Urbanismo, siempre lo hemos hecho de la mano de los vecinos desde el anterior periodo corporativo y en este, han sido continuas los encuentros que se han tenido desde la Delegación de Urbanismo con cada uno de los vecinos y vecinas que demandaban una intervención en esta zona. Como sabéis en la zona de la carretera del Molino Viejo que pretende coser lo que es la ciudad urbana con la playa para que haya un proceso de continuidad y embellecerla a la vez y facilitar la vida o la dignidad de las personas que viven allí en el suelo urbano este que se ha desarrollado a lo largo de esta carretera. Por lo tanto lo que traemos al pleno, como digo, el pleno de mañana, que se celebra de forma extraordinaria, en la solicitud de nuevo de este proyecto, este proyecto que es el mismo que se presentó un poco mejorado lógicamente en una primera convocatoria y en esta segunda convocatoria ya digo con todos los certificados de disponibilidad del suelo, certificado urbanístico de intervención y todos los informes jurídicos que hacen falta que acompañan a la solicitud para poder intervenir en esta segunda convocatoria. Nos quedamos a un punto, a un solo punto de resultar beneficiario. En este caso hay cuestiones que son más objetivas y otras que son más subjetivas y evidentemente de siete de diez en criterios subjetivos pues es muy difícil quizás justificarlo, cosa que hemos intentado, como ha dicho la portavoz en esta nueva propuesta, de incluir pues aspectos que pudieran resultar más beneficiosos a la hora de valorar nuestra solicitud. Pero había uno de los aspectos a valorar que fue puntuado como cero, cero puntos y fue la mejora de la eficiencia energética y la visualización digamos del conjunto. Ahí hemos hecho especial hincapié en nuestra solicitud porque evidentemente una de las acciones que se hacen con este proyecto de Ciudad Amable en la carretera del Molino Viejo, se van a tapar las cunetas, es decir, todas las discontinuidades que se generan a lo largo de la vía de la carretera, que son la doble cuneta que tenemos a ambos lados, a ambas márgenes de la carretera, pues ahora lo que se va a hacer es incorporar a un nuevo eje cívico, a un nuevo recorrido, a un nuevo movimiento peatonal. El pasado 20 de enero se publicó en el BOJA la convocatoria de estas ayudas Citi que cuentan con un plazo de un mes para la presentación de solicitudes que deben pasar previamente por pleno, según ha indicado Candida Verdier, quien ha explicado que la propuesta que presentarán cuenta con los informes jurídicos y certificados de urbanismo, intervención y de obras con el objetivo de llevar a cabo esta demandada actuación en la carretera de Molino Viejo. Así, por importe de 1,2 millones de euros más otros 40.000 euros del Ayuntamiento para la participación ciudadana, pretenden reconvertir esta carretera en una avenida, cosiendo así el centro de la ciudad con la zona de la costa, embelleciendo la vía y mejorando la calidad de vida de los vecinos de la zona. En este sentido, hay que recordar que en la primera convocatoria, una vez presentada la solicitud, se desestimó inicialmente la propuesta indicando que los suelos objeto de actuación no eran urbanos. Cuestión que no era así, según ha recordado Verdier, por lo que se procedió a su reclamación. Una vez admitida la alegación presentada por el Ayuntamiento, se calificó la propuesta que se quedó en una lista de suplentes. Hay que recordar que las ciudades que fueron beneficiadas en la primera convocatoria no podrán presentarse en esta segunda, por lo que confían en que ahora Chiclana sí sea admitida por parte de la Junta de Andalucía.